Hola a todos, bienvenidos a su canal Listo Pro. Soy el profesor Gustavo de la asignatura Teoría de Mecánica. El tema que nos corresponde en estos momentos es el de los engranajes rectos. En un engranaje recto, la rueda dentada, engranaje piñón, es básicamente la rueda una rueda con el perímetro totalmente cubierto de dientes. Lo más común de rueda dentada lleva los dientes rectos longitudinales, aunque también las hay con los dientes curvos, oblicuos. Para conseguir un funcionamiento correcto, este operador suele girar solidario con su eje, por lo que ambos se ligan mediante una unión desmontable que emplea otro operador llamado chaveta. Casos particulares de las ruedas dentadas son el tornillo sin fin y la cremallera. Los engranajes son juegos de ruedas que disponen de unos elementos salientes denominados dientes, que encajan entre sí, de manera que unas ruedas, las motrices, arrastran a las otras, las conducidas o arrastradas. Transmiten el movimiento circular a circular. La condición para que las ruedas engranen, es decir, que puedan acoplarse y transmitir el movimiento correctamente es que tengan los mismos parámetros o dimensiones en el diente. Una rueda dentada transmite el movimiento a la contigua que se mueve en sentido opuesto al original. Son sistemas muy robustos que permiten transmitir grandes potencias entre ejes próximos, paralelos, perpendiculares o oblicuos, según su diseño. Por el contrario, son bastante ruidosos. Los engranajes son sistemas de transmisión del movimiento circular, deconstituidos por el acoplamiento de diente a diente, de dos ruedas dentadas, una motriz y otra conducida. A la mayor se le llama corona y a la menor piñón. Los engranajes rectos se utilizan en transmisiones de ejes paralelos. Son uno de los mecanismos más utilizados y se encuentran en cualquier tipo de máquina, relojes, juguetes, máquinas, herramientas, etc. Engranajes exteriores. Los dientes de ambas ruedas son tallados en la superficie exterior, como se observa en esta imagen. Y hay engranajes interiores. Los dientes de una de las ruedas están tallados en la parte interna, como se puede ver en esta rueda. Los engranajes podemos utilizar varios engranajes y formaremos lo que llamamos trenes de engranajes, donde pueden haber trenes de engranajes simples o trenes de engranajes compuestos. Y vemos unas imágenes de esta aplicación. También utilizan la rueda loca. En un sistema de engranajes simple, la rueda de entrada y la rueda de salida giran en sentido contrario. Si necesitamos conseguir que la salida gire en el mismo sentido que la entrada, debemos interponer entre las dos ruedas una tercera denominada rueda loca. Esta rueda no modifica las características de la velocidad de salida, sino que invierte el sentido de giro. También engranajes planetarios o epicicloidales. Los engranajes planetarios o epicicloidales están formados por cuatro elementos. Planeta, satélites, portasatélites y corona. Entre sus diversos usos destaca el diferencial de casi todos los coches de motor y cambio transversal. También es el engranaje común en las cajas de cambio automáticas con convertidor hidráulico de par. En estas imágenes vemos esos ejemplos. Veamos ahora la terminología de los engranajes rectos. Las siguientes partes. ¿Qué definen al propio engranaje y al diente? Diente de engranaje. Son los que efectúan el esfuerzo de empuje y transmiten la potencia desde el eje motriz al conducido. Tienen un perfil característico que se tiene en cuenta en su diseño y fabricación. El número de dientes se simboliza con la letra Z. Circunferencia exterior de su E. Es la circunferencia que limita la parte exterior del engranaje. Circunferencia interior de su I. Es la circunferencia que limita al pie del diente. Circunferencia primitiva. Es la circunferencia a lo largo de la cual engranan los dientes. O sea, esta es la de una y esta es la de otra. Es la rueda de fricción equivalente. Es decir, esta circunferencia es como si de pronto no existieran. Existieran dos tambores que engranan o dos ruedas lisas que engranan y se tocaran en este punto. Eso sería, ese es el significado de la circunferencia primitiva. El módulo. El módulo es un número que resulta de la relación entre el paso y la constante pi. Módulo es igual a paso sobre pi. Esto nos indica que el módulo es el número de veces que 3,141516 está contenido en el paso. De ahí despejamos de que el paso es igual al módulo por fin. El paso de una rueda dentada se mide por su circunferencia. De modo que en la longitud de esta, el paso estará contenido tantas veces como número de dientes tenga. Es decir, la circunferencia primitiva es igual al paso por zeta. Y circunferencia primitiva sería igual a 3,1415 por el diámetro primitivo. Deduciendo nos da que el diámetro primitivo es igual al módulo por zeta. Pie del diente. También se conoce con el nombre de dedendum. Aquí podemos ver este es un diente y estas son sus dos partes, el dedendo y el adendo. Es la parte del diente comprendida entre la circunferencia interior y la circunferencia primitiva. O sea, el pie es el dedendo. Desde acá hasta la circunferencia primitiva. Desde el diámetro interior a la circunferencia primitiva. Cabeza del diente. También se conoce con el nombre de adendum. Es la parte del diente comprendida entre el diámetro exterior y el diámetro primitivo. Es lo que llamamos cabeza del diente. Altura del diente es la suma de la altura de la cabeza, adendum, más la altura del pie, dedendum, del pie, dedendum. La altura del diente es igual al dedendum más el adendum. O sea, H1 más H2. Y aquí podemos ver otros conceptos que tienen que ver con el diente. Como es el flanco del diente, la cara del diente, el ancho de cara, el tope del diente, el ancho entre dientes, el espesor del diente. La altura del diente H1 por lo general se toma como H1 igual al módulo. O sea, el dedendum se toma igual al módulo. Y la altura del pie del diente, H2, o sea, de dedendum, se toma por lo general igual a 1.25 el módulo. Reemplazando en esta fórmula, pues nos da que la altura total es igual a 2.25 el módulo. Entonces, el diámetro exterior de la circunferencia de cabeza se puede calcular como diámetro exterior igual al módulo por Z más 2. Y el diámetro interior de la circunferencia del pie del diente o de dedendum correspondiente será diámetro interior igual al módulo por Z menos 2.5. Dos engranajes que engranan tienen que tener el mismo módulo. Esa es una condición principal. La distancia LC entre los centros O1 y O2 de dos ruedas que engranan también puede ser expresada en función del número de dientes y el módulo del engranaje. Esta sería la fórmula. L es igual a los diámetros primitivos 1 más diámetro primitivo 2 dividido 2. Geométricamente se ve que esa distancia se puede calcular así. Y en términos del número de dientes sería el módulo por la suma de los dientes todo dividido sobre 2. Relación de velocidades. Las velocidades de entrada, eje conductor y salida, eje conducido, están inversamente relacionadas con el número de dientes de las ruedas a las que están conectados. Igual que en la transmisión por cadena piñón, cumpliéndose que N1 por Z1 igual a N2 por Z2. El lugar geométrico de los puntos que va ocupando el punto de contacto C a medida que los perfiles van girando se denomina línea de engranaje. En el estudio de los engranajes, la orientación de la línea de engrane suele caracterizarse mediante el ángulo de presión que forma la línea de presión con la perpendicular a la línea de centros. Los ángulos de presión utilizados para la construcción de engranajes son 4,5 grados, 15 grados y 20 grados. En resumen, aquí tenemos una tablita donde aparecen todas las fórmulas de las que hemos hablado. Que podemos utilizar para calcular nuestro engranaje o nuestros engranajes. Los dientes de las ruedas dentadas se tallan en máquinas de herramientas especiales con una herramienta de corte cuyas medidas y forma dependen de la magnitud del módulo. Para disminuir la nomenclatura de herramientas en las fábricas se han estandarizado dos series preferidas de módulos. En la primera serie preferida están los siguientes módulos en milímetros, 0,05 hasta 100. Y la segunda serie es la de los números intermedios de la primera serie, por ejemplo, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 11, etc. He pasado los engranajes rectos y la forma de obtener los datos básicos para realizar su construcción. He llegado al final de este acompañamiento. Si te ha gustado, dale like, comenta, dime qué te ha parecido este tema, suscríbete a este canal, listo profe, y no olvides tocar la campanilla. Muchas gracias por su atención.